Se escucha el retumbar de un trueno seguido de un relámpago. El pequeño conejito se da un susto tan grande que suelta el tomate para irse corriendo a agarrarse a las piernas de mamá coneja. Mamá coneja le toca la carita y le explica. No tengas miedo al sonido de los truenos ni a la lluvia. Es Dios que está limpiando el cielo. En ese instante nuevamente retumba otro trueno, pero esta vez el conejito Fito se suelta de las piernas de mamá coneja para extender sus brazos hacia adelante. Ante esta reacción, papá conejo se le acerca y le pregunta. ¿Por qué haces eso, hijo mío?